Ya. Tienes. Tienes que sostener un segundo ahí para tu local. Aire, aire, metale aire para que la vasculariza. Eso es. Un segundo ahí. Eso. No quiere más. No quiere más. No quiere más. Punta. Eso. Aire. Eso es. Eso es. Eso. Es como la vasculariza. De uno. Ahora, dos movimientos con una respiración. Dos movimientos. Ojo. Uno. Ahí. Ya. Sostenga. Eso. Otra vez. Que marea, weón. Se pone a caer cuatro y se marea de una. Que el chá de que no es todo. No. Pues pasó muy bien. Ya. Muy bien. No fue heredita. No. Cuál es? Ah. Falta otra. Falta otra, falta otra. Acá. Ustedes son 상ortes. No puedo cargar más. Se graban bajito. Se graban bajito. Se graban bajito? Si. Seguro así. Se ha previsto. Aquí normal, no? No.